bueno señores bienvenidos a esto va a ser como una entrevista el día de hoy vamos a ser entrevistado por esos carlos a conocer más cómo piensa cuáles son sus valores sus creencias lo que lo ha llevado a convención a personas que es el día de haber visto entonces voy a hacerle preguntas de este libro que está por acá que se llama titanes un libro de referentes y también van a hacer preguntas que ustedes digan si estás viendo este envío pues voy a hacer preguntas por el chat nosotros me dice si se escucha bien entonces listo señores pues la primera pregunta pero vamos a hacer una pequeña presentación y que les digo calito pues de mi parecer una persona referente que ha logrado la cosa que se ha propuesto en su vida que busca la forma de conseguir lo que quiere y siempre y cuando tratando desde la humildad y desde la esencia de que aporta valor a los demás en tener a otros lo que algún día aprendió no entonces calito cuéntanos un poco acerca de ti de quién eres qué es lo que hace a qué te dedicas bueno primero que todo mi nombre es carlos alberto rodríguez normalmente pues me dedico a la enseñanza formando técnicos a nivel nacional internacionalmente a través de las motocicletas pues normalmente estamos en la ciudad de popayán donde empezamos a crecer digámoslo así virtualmente ya que tratamos con los cursos virtuales entonces pues la realidad pues soy feliz con lo que hago como dice a marcel motivando a muchas personas para que alcancen sus sueños me encanta eso no pues la primera pregunta del libro sería cuando tú piensas en la palabra éxito qué persona se te viene a la mente y por qué bueno cuando yo pienso en la palabra éxito señores se dice que el éxito es lograr todo lo que uno establece metas o sea el éxito es cumplir metas para mí ese es el éxito cuando uno tiene una idea o un pensamiento algo que le impulsa a uno hacerlo uno siempre tiene como una expectativa y cuando lo logra eso es como el logro más grande uno ver que lo que primero era un pensamiento ahora es una realidad entonces ese es para mí como el éxito no lo obtener la meta que uno se ha propuesto y qué persona se tiene en la mente cuando tú una persona exitosa para ti bueno para una persona exitosa que no alcance a mirar así un ejemplar por ejemplo digámoslo uno de personas grandes en este momento pues el profesor weimar es una persona que yo referente le aprendí mucho a él porque son las personas que cuando se le se tiene algo en la cabeza eso lo hace lo logra entonces son personas que uno las toma como ejemplo de que cuando uno tiene un objetivo pues solamente hay que meterle ganas luchar por lo que uno quiere y alcanzar saludo profe si está viendo esto señores si tienen alguna pregunta yo estoy leyendo los comentarios por acá por el chat entonces si tienen alguna pregunta para hacerla carlitos la escriben y yo se la hago listo y también recuerden darle like compartir para que este vídeo llegue a más personas bueno carlitos cuando cuál es tu documental favorito o película favorita así que te motive una película que te inspire bueno hay una película que me inspira mucho que es de alguien que de un vendedor va el nombre que uno ve exactamente que él vende cosas que impresionantemente que él trabajaba en una bolsa de valores y empezó a meterle ganas y él se lo propuso de ganar mucho dinero y una persona de que el éxito era que él tenía era ganar mucho dinero pero entonces también hay que mirar que será la pasión entonces también uno se pone a mirar eso y pues me motivó mucho porque el éxito se avanza a lo que uno realmente lo apasiona o sea no hay éxito si no hay pasión en lo que uno hace entonces pues muchas veces uno se mete por un camino o empieza a estudiar una universidad o una carrera y por allá el sexto semestre dice yo como que estoy perdido en lo que no es y y toma la decisión y cambia la la carrera entonces ese es el debido a eso porque nosotros a veces hacemos lo que la mucha gente nos dice no que que haga esto o si mi mamá me dice mi hijo yo quiero que usted sea un doctor pero ya no le pregunta a mí o qué es lo que usted quiere y qué es lo que realmente lo apasiona entonces no a veces podemos esas cosas pero cuando llegamos por allá dice no esto no es lo mío entonces esa película me inspira mucho porque él lo hace con esa con esa pasión y cuando no tiene pasión logra lo que uno realmente quiere me encanta esta película tampoco me sé el nombre pero sí sé que el man viaja por todos estos niveles de las máquinas y si bienvenidos al club los que los que se meten en una cosa pasan un año dos años tres años y después dicen no esto no es lo que me llena y ahí tomamos la decisión de ir atrás de nuestros sueños no carito cuál es la frase que escucha que constantemente en tu entorno con la cual no estás de acuerdo bueno hay una frase que se escucha mucho que no me gusta cuando la mencionan dices que es que somos pobres a mí eso como que no me gusta porque pienso que todos nacimos con las mismas o sea algunos nacieron con en cuna de oro como lo dicen pero también nos ponemos a mirar a las personas que nacieron en cuna de oro muchas veces aprovechan las oportunidades otras veces no las aprovechan pero también hemos visto personas que nacieron en la pobreza mejor dicho y son hoy en día una de las personas más ricas entonces yo pienso que el pobre la pobreza es mental cuando uno dice yo soy pobre pero qué puedo hacer para cambiarlo o sea yo no me puedo caer toda la vida así si yo pienso que soy pobre voy a seguir siendo pobre pero si uno dice bueno todos tenemos las mismas oportunidades tenemos los mismos segundos de vida los mismos minutos de vida las mismas horas el sol sale para todo mundo porque hay unos que tienen oportunidad y otros no o sea yo pienso que es que cuando uno empieza a buscar las oportunidades o empieza a cambiar la mentalidad de la pobreza todo se va reflejando y se va comiendo como un entorno diferente donde ya uno dice en qué momento me metí en este campo y ya uno empieza a mirar que no es que uno sea pobre es que no hace o no busca la forma de uno solucionar eso, mejorar eso claro, hay un dicho que dice que la riqueza primero es mental y después se materializa me gustó eso lo que dice no conformarnos con que somos pobreza no colocarnos esas etiquetas una pregunta que me gusta muchísimo por aquí vamos a saludar a las personas está Steven, Gregorio, Reeder, Henry están preguntando sobre el curso señores esta es una entrevista acerca de todo lo del curso vamos a dar un momento y al final le damos información listo Carlito, la siguiente pregunta es la siguiente si tuvieras que dar una conferencia sobre cualquier tema que no sea tu tema o sea que no sea de electricidad ni mecánica que no sea tu tema por excelencia ¿no? ¿de qué la darías y por qué? bueno, primero que todo bueno, me estás haciendo la pregunta y que no sé el tema lo que uno sabe recuerden que lo que yo sé es de motos pero aparte otras cositas pero bueno, si me tocara dar una conferencia gratuita así o así sea gratuita o no sea gratuita el caso es de a la conferencia ¿no? bueno, primero que todo yo soy un ejemplo de una persona que quiso cambiar su vida en el momento muchas personas pues ya nos distinguen dicen el profesor Carlos que acá hay más sueños pero no saben quién era el profesor Carlos anteriormente a qué se dedicaba entonces pues una conferencia gratuita sería de que cuando uno tiene un pensamiento o unas ganas de cambiar uno mismo como persona de cambiar de pronto lo que venimos viviendo de que somos... nos enseñaron de que nosotros teníamos que ser personas que le teníamos que trabajar a otro desde nuestra infancia nuestros padres nos dijeron ser un niño hay que trabajar trabajar en esa empresa conseguir un buen trabajo ser un empleado o sea en otras palabras entonces pues si me tocara dar una conferencia lo primero que les diría muchachos es que que uno puede cambiar las cosas o sea el destino no es como ya he dicho es lo que me tocó no hay una palabra que dice que al que cree todo es posible es una palabra bíblica muchas personas dicen que el universo cuspira para que todo se dé yo pienso que el universo simplemente está a la orden de lo que ya está escrito si usted tiene fe y emprende algo y si usted lucha incansablemente lo va a alcanzar entonces pues sería algo... motivación a aquellas personas que tienen un sueño que quieren salir adelante que no tienen el momento por ejemplo que no saben hacer nada que busquen en su interior qué es lo que les gusta qué es lo que realmente los apasiona porque algo debe tener todo ser humano tiene algo que lo apasiona que lo llama la atención entonces sería que mirar en su interior qué es lo que realmente les gusta los apasiona y que le metan muchas ganas porque la realidad todos podemos yo soy un ejemplo de eso de que se puede y donde hemos llegado ha sido por la constancia y primero que todo creer en uno mismo total me gusta eso si te acuerdo con que dice que todos tenemos un don y que las cosas se van cuando uno sabe lo que quiere entonces consejo si te quieres llevar algo de esta entrevista es buscar eso que te apasiona y hazlo sin importar que no esta pregunta ya relacionando con tu historia que cuéntanos así brevemente cuál fue el momento que Carlitos decidió bueno también contarnos de que trabajas antes de la academia y cuál fue el momento en que tu mente hizo clic o que tuviste ya no más o que vamos a cambiar esto cuál fue realmente el momento en que tuviste voy a cambiar mi realidad bueno la realidad uno cuando cuando está muy niño uno siempre tiene pensamientos locos digámoslo así yo era una de las personas que tenía pensamiento un día yo me imaginaba yo estar en un lujoso carro cosas así pero era como soñar despierto digámoslo así porque uno en las condiciones lo que uno hacía uno cuando iba a tener un vehículo y eso era como un sueño y bueno la realidad pues me enseñaban a trabajar y yo trabajaba y trabajaba me acuerdo yo que para poder tener una moto en ese entonces me tocó hacer un crédito un crédito que pagué 5 años pagué el doble pero era la forma que yo tenía en el momento para adquirir para tener las cosas entonces señores me puse a pensar de lo que yo estaba haciendo yo traje una empresa bananera digámoslo así si en la zona de Urabá existen la zona bananera que es el Golfo bueno yo trabajaba en ese en esas bananeras digámoslo así y yo trabajaba todos los días me acuerdo yo que el que entra por ejemplo si al año le dan vacaciones señores ya dos años y medio nada de vacaciones yo ya cansado ya mejor dicho agotado y pues ya el tiempo ya me dieron las vacaciones entonces empecé a mirar la rutina mía que era todos los días madrugar a las 5 de la mañana irme al trabajo antes de las 6 tenía que estar allá recibir un reparto y a veces hasta las 5 de la tarde y a veces hasta un poquito más el caso era que yo tenía que cumplir un horario estaba comprometido con el empleador mío pero había algo que yo me ponía a analizar y decía bueno acá que es lo que yo estoy detrás de que estoy yo acá en esta empresa entonces me puse a mirar las cosas a mirar hacia dónde iba yo que esperaba dentro de un poco de años porque muchas personas están allá y ya están muy ancianos y la realidad no consiguieron nada porque tienen una casa es lo único que uno puede aspirar a eso entonces empecé a mirar las cosas a mirar las cosas de otra manera y empezaron a gustarme algunas cosas por ejemplo como la pintura la soldadura y empecé a comprar e invertir en cositas así a como podía tener el ingreso en el trabajo entonces empecé a mirar a mirar y a mirar y empezó un problema en la empresa con el empleador y a quererlo como a maltratar a uno así porque yo tenía que cumplir un horario que si no entonces que lo echamos que todo eso y yo dije no esto está como más complicado hermano y la verdad es que tenía 13 años de estar trabajando en la empresa y yo nunca había firmado un memorando una llamada de atención y me la montaron por eso por una bobaíta de nada porque la realidad no tenía ni la razón y yo dije no esto está como maluco y más de uno lo estaba haciendo para que yo me saliera de la empresa pero para mí fue una bendición la realidad es que empecé a pensar ya en salirme, en salirme, en salirme señores la realidad cuando pensé en salirme dicen que el nico antes de soltar una rama tiene la otra agarrada yo no tenía ni una agarrada la realidad nada y si tomé la decisión de salirme le dije a mi mamá madre yo me voy a salir del trabajo y mi mamá me dijo mío de una vez me regañó mío usted cómo va a hacer eso usted no se salga del trabajo mire que mucha gente quiere tener un trabajito como el suyo un trabajo estable y yo le dije no mami pero es que yo estoy viendo que acá no tengo futuro y ella yo le dije no mami cualquier rato le traigo la sorpresa de que me voy a salir sí señor tomé la decisión de salirme un día jueves creo que ha sido la única persona que ha dejado todo tirado en el campo llena de empresas sin importarle nada solamente dejé todo tirado en el campo y me salí a almorzar y no volví más y al otro día le dije yo le dije a un compañero hey colabóreme y le dije al coordinador que me disculpe por dejarle todo tirado en el campo y él me dijo cómo así caliche vienen mañana y yo no sé yo mañana vengo pero a traer la carta de renuncia o sea y eran 13 años más de uno me decía no se salga porque mire si usted se sale la pensión imagínese que pensión en Colombia imagínese 66 años para una pensionada y yo le dije no yo le dije cuantos 40 años más trabajo no yo le dije no existo de aquí a allá porque en ese trabajo si estaba lloviendo usted tenía que moase al sol y al agua hágale entonces yo le dije no eso no es lo que yo quiero tomé la decisión y salí me salí de la empresa empecé a aventurear y busqué en mi interior qué era lo que me gustaba qué era lo que me apasionaba señores y la realidad pues ha sido un éxito total me gusta eso es de valiente no hay que aceptar que es de valiente dejar una vida de comodidad de zona de confort para aventurarse a buscar los sueños y la verdad que te admiro eso por acá está Marcelo Conectado Marcelo del curso de envío preguntó que cómo te verías en 5 años tú y Academia Sueños bueno Marcelo en 5 años imagínese pues nosotros digo nosotros porque somos un grupo de trabajo pero la mentalidad de Academia Sueños en este momento es de ser una de las mejores academias de toda Latinoamérica formar los mejores técnicos a nivel nacional internacionalmente nos vemos visualizados en todos los en todos los países en todo en todo Colombia en todo Colombia como señores hasta el momento no sé solo sé que tenemos ese pensamiento y tenemos las ganas ya estamos pensando en estrategias pero vamos vamos apuntándole hacia allá en 5 años señores Academia Sueños tiene que ser reconocida a nivel internacionalmente en Colombia en todos los países dando una buena enseñanza metiéndole las ganas la pasión entonces señores por eso vamos como vamos y no ha sido fácil pero aquí vamos muchachos dándole duro a esto me gusta eso que dice en 5 años vamos a ser los mejores en Latinoamérica como no sabemos pero soy fiel creyente de esta frase que dice que cuando uno sabe lo que quiere el como aparece solo entonces ahí eso estamos de acuerdo y con lo otro de que si se reconocidos pues yo creo que hay 82 personas conectadas creo que eso se ha logrado pues señores comentar desde que parte de Latinoamérica nos están viendo para ir interactuando esta pregunta me gusta mucho porque que paso después que tomaste la decisión de salir del trabajo o sea tenias algo en mente o que era lo que pensabas que iba a suceder bueno señores la realidad pues es una historia bueno vamos a contar algo de la historia para aquellas personas que tienen un trabajo y que no quieren seguir haciendo eso que tienen sueños pero que les da miedo soltar su trabajo porque les da miedo enfrentarse al mundo no es fácil pero no es imposible ¿listo? normalmente yo estaba trabajando y pues tenía las ganas de salirme a una algo me decía vete otro me decía mira tu familia ese era como un dilema entre sí y no y no les voy a echar mentira salía del campo caminaba por ahí unos 20 metros y decía me voy pero algo me decía no te vayas y volvía otra vez a retomar mi labor en ese lo hice tres veces tres veces el mismo día si el mismo día y en el mismo momento lo hice tres veces si no, si no, si no pensaba en el poco de año pensaba en que yo no sabía hacer más nada y que iba a hacer hasta que no sé cosas de dios me monté yo a hacer la labor porque la labor que yo hacía era embolsar la vacota que ya va a tirar el racimo cuando ya salía para que las plagas no la dañaran me acuerdo yo que me subí en la escalera y cogí la bolsa y cuando me me subí allá se me dio un avispero no sé puse la escalera encima un avispero y ya como se a como se me viene ese avispero me alcanzó a picarme y como me tiré mano y cuando me tiré yo dije no la pienso más chau es que le digo dejé todas las escaleras en ese avispero dejé todas ellas con Miguel Ede y arranqué la realidad fue algo de valiente porque sinceramente llegué donde mi mamá yo le dije madre me salí del trabajo y ella me dijo mi hijo ya usted está grandecita de hambre me va a morir pero yo le eché gana a lo que yo sabía hacer señores que sabía hacer yo a ver empecé a pintar bicicletas fue lo primero que hice después empecé a pintar motos y era muy bueno en lo que yo hacía en la pintura excelente pero no sabía nada de mecánica pero bueno las ganas yo empecé también a estudiar en youtube y esas cositas así a meterme en el cuento pero me sentía muy mal porque no podía aprender como yo quería y nació la idea de querer querer capacitarme porque quería ser el mejor del pueblo en lo que me gustaba que era la mecánica pero no podía porque la realidad las oportunidades no estaban o sea no existían las oportunidades y yo me sentía muy frustrado o sea pero ese era mi objetivo estar entre los mejores y querer salir adelante y eso era lo que tenía en mente y eso me obligó a buscar horizontes dejar a mi familia para alcanzar mis sueños pero gracias a dios señores hoy ha sido una realidad no ha sido fácil acá donde me ven a mí ustedes acá hay mi sueño mucha gente dice acá hay mi sueño la mencionan pero no saben de dónde viene qué le ha tocado pasar o sea en este momento a mí la realidad me ha tocado hasta dormir en las calles porque no lo voy a mentir me ha tocado dormir en las calles detrás de este sueño cuando lo he hecho cuando lo hacía que se me presentaban inconvenientes viajando me tocaba hacerme a la orilla la carretera señores porque ya no podía viajar más del sueño que me da ya me estaba dando micro sueño y veía que me iba como a salir de la carretera entonces más bien paraba la motocicleta y me hacía un ratito por allá me iba a cerrar los ojos 15 minutos y volvía y arrancaba señores la realidad me tocó duro pero siempre que yo hacía esto yo decía algún día diré no fue fácil pero lo logré algún día esto tiene que pasar o sea tiene esa mentalidad y así ha sido señores la realidad hoy en día pues uno se pone a mirar todos los esfuerzos a donde uno ha llegado y dice wow la realidad que el que perceder alcanza y es increíble pero ha sido algo muy bonito no me arrepiento de haber tomado la decisión amigos que en ese momento me dieron la espalda porque cuando uno tiene un trabajo bueno íbamoslo así y en ese momento uno salía a tomar con los amigos todos eran amigos de uno porque uno le gastaba la poker que le gastaba tal cosita pero cuando yo me dije sin trabajo señores que ya no voy a gastar la poker se fueron los amigos no sabían yo los veía por allá y yo no pasaba nada hoy en día pues salí de allá del pueblo me tiré para las ciudades así sin conocer solamente con las ganas de la verdad no sabía mucho mucho rato de los amigos pero yo y me estaba sorprendido cuando ya empiezan a escribir y le digo uy Caleche es usted yo le digo ¿qué pasó amigo? acá se vio el demonio que hay usted que esté en los videos que usted tiene una caem uy no que bacano lo felicito pero mire que todo ha sido un proceso o sea no ha sido la noche a la mañana ha sido una constancia ha sido una perseverancia ha sido de lucha de caerse levantarse pero ahí vamos con las ganas con la motivación listo de verdad que es admirable el proceso ¿no? porque hay muchas personas que dicen no admiro el éxito de que tal persona tiene una academia pero tampoco se preguntan detrás de esa academia qué es lo que se vivió qué es lo que se pasó qué es lo que los sacrificios que se hicieron entonces consejo para ustedes no admiren tanto el éxito de los demás en el proceso y si quieren alcanzar ese éxito pues también tienen que estar dispuestos a hacer ese proceso que hizo esa persona por aquí vamos a saludar algunas personas que se conectaron eh son de aquí saludos desde Veracruz México Rosas Natsu dice desde Perú Jorge desde Ecuador Hilton saludos de Perú Parmenio saludos desde Nariño Bolívar eh saludos de Perú William saludos aquí hay una pregunta que me gusta muchísimo y es que dice eh que nos aconseja a la hora de independizarnos y montar nuestro propio taller bueno el consejo que les doy a mi a mis alumnos pues eh en las clases siempre lo recalco y ellos saben que sí que me están escuchando saben que sí bueno el consejo que les doy y que les voy a dar en el momento de uno independizarse es que tenga en cuenta una cosa que no va a ser fácil ¿listo? no va a ser fácil en el momento uno tiene esa idea de independizarse y montar su propio negocio propio taller porque uno ya ve otro que le diga mucha moto que tiene que está creciendo y uno dice wow así como de bueno yo voy a montar un taller señores muchas veces no es así esa persona ya tiene un recorrido ya tiene un renombre ya tiene una marca digámoslo así eh lo importante es tener las ganas y estar preparado ¿listo? uno tiene que estar preparado en el momento no digamos que uno tiene que tener plata porque cuando uno empieza de abajo uno no tiene nada sino las ganas solamente las ganas eh estar preparado dispuesto a que si le va a tocar aguantar hambre hacerlo ¿listo? y que uno va a pasar por ahí y que van a haber momentos difíciles si van a haber momentos donde uno va a decir ah esto no va a ser lo que no es para mí el éxito no va a ser para mí el éxito nací quizás para siempre ser un empleado van a haber momentos donde uno ya va a decir voy a tirar la toalla pero hay algo que en ese momento uno se pone a pensar y mis sueños ¿qué? dice uy no entonces a veces el orgullo de uno es como más fuerte dice no no yo tengo que dale yo en cierta ocasión iniciando con con la academia en el Tolima eh tenía un momento difícil era tan difícil que tenía que parar y no tenía ni con qué pagar eso sí es duro cuando uno se le vienen las obligaciones y no tenía de a dónde la realidad ese día me acuerdo yo que era un día miércoles estaba yo en la terraza mirando la situación mirando los libros de contabilidad no había nada y en ese momento pues me puse a llorar ¿para qué? yo estaba solo por allá mi familia estaba en otro lado eh ellos me llamaban ¿cómo está? yo les decía que estaba bien pero por no preocuparlo en ese momento yo me puse a llorar y decía esto es duro es duro 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 pero en ese momento señores que yo estaba llorando en ese momento que estaba angustiado que yo sentía que todo se me venía encima que yo sentía yo veía a otra gente sin tose y que yo pena estaba en el proceso yo dije yo alcancé a coger un diario que tengo un diario y lo coloqué le puse la fecha exacta la hora exacta y dije Academia Sueños tiene que ser la mejor Academia en toda Latinoamérica y tengo debemos de ser buenos en todos Colombia y todo eso ¿cómo? no sé hoy estoy llorando por eso y por eso y por eso ahí quedó escrito y hoy en día lo cuento porque es la realidad o sea hay que echar para adelante pero que se logra se logra listo esté preparado para pasar momentos así pero también esté preparado para el éxito porque cuando se pone más dura la situación es donde vienen las cosas como dice el dicho cuando se está por llegar a la cima recuerde que en la cima el viento sopla más fuerte entonces esa es la realidad wow me quedo con esa última frase y también es como que si todo fuera fácil montar el taller y emprender creo que todos lo haríamos ¿no? entonces por eso es que no todos lo hacen y también la parte en que dices que escribí en un cuaderno esto y esto y esto y de alguna manera u otra se ha venido materializando entonces tiene como algo de sentido que el escribir las metas en un papel pues si tú le colocas acción detrás de esa meta pues de alguna manera u otra se cumple por aquí hay un una pregunta de Andy Adrián Herrera dice ¿cómo y cuándo empezó a trabajar empezó a trabajar encaminando? bueno me enseñé esa buena pregunta jajaja esa pregunta de empezar a trabajar encaminando surgió desde que yo tomé la decisión de salirme del trabajo que no sabía hacer aparte de eso era pintar bicicletas y quería ser una persona muy buena en lo que hacía en la mecánica pero yo no sabía nada entonces yo me inscribí al SENA acá en Colombia pues y no pasé dos veces yo decía yo tengo que ser muy malo decía yo porque no pase ese examen la última vez que iba a presentar los exámenes justamente ese ya estaba trabajando en el taller tenía mucho trabajo a pesar de que no era muy bueno pero me llevaba trabajito gracias a Dios y alcancé a llegar tarde cuando alcancé a llegar tarde las inscripciones se cerraban o sea si no mandaba ese examen a las 10 de la noche ya quedaba por fuera y justamente abro el computador tal lo prendo y cuando voy a meterme al correo la contraseña uy se me perdió la contraseña no mejor dicho yo no pude mandar el examen ese ya me sentí muy frustrado pero yo dije por algo pasan las cosas voy a dejarlo con calma voy a pedirle a Dios que todo se dé entonces señores empecé a estudiar virtual quería ser uno de los mejores pero no podía ser en el pueblo así a caeña caminando yo dije bueno me gustó como lo que él enseñaba y me empecé a buscarlo cuando yo vi que era en Cali y yo ah no pero es en Colombia o sea cuando yo vi que era en Colombia yo dije respiré y dije wow al menos en mi país no me toca salir para otro país porque también me tenía considerado eso irme para otro país cuando vi que era en Colombia y era en Cali armé la de Troya yo llamé y dije bueno llamé al profesor Weimar ¿con quién no? con Carlos eh yo le dije quiero estudiar con usted me dijo vengase pero no no yo estoy en Antioquia ¿en qué no? estoy por acá al que hay como así usted está muy leo yo le dije sí señor y me dijo bueno y usted cómo va a ser para estudiar yo le dije al que le gusta le sabe esas fueron mis palabras y él me dijo wow me ha dicho algo muy bueno llámame a las 10 de la noche y empecé y lo llamé a las 10 de la noche que es el término clase y cuando me dijo eh Carlitos porque una vez me puso Carlitos cuénteme Carlitos y yo no profe lo que pasa es que yo quiero estudiar con usted yo estoy de por acá de Urabá acá no se puede estudiar pero yo quiero estudiar me dijo bueno me dijo hagamos una cosa eh los cursos valen tanto tengo mecánica y tengo electricidad si usted viene yo me comprometo y le regalo un curso me paga solamente uno y yo dije de una dije así no pero él me dijo pero iniciamos eh mañana yo le digo y no pero está muy pronto no tenía la plata bueno la realidad fue que yo le dije no venga y cuando vuelve a abrir inscripciones no que para tal día yo tenía que recogerme un millón de pesos para irme a estudiar a Cali la realidad fue que empecé a recoger y yo le hablé con mi mamá hablé con mi familia me voy pa' Cali me voy pa' Cali y yo decía no Cali es muy peligroso que miren que esas noticias o sea empezaron como a a mostrarme el lado negativo de lo que yo quería y yo dije no mami yo no voy ni a robar ni a matar yo voy a estudiar y yo voy a enfocarme en lo que yo quiero el caso fue que mi mamá de tanto ve me insistente porque ya está en Medellín ya hablaba por teléfono y mi hijo usted en serio se va a ir para Cali encima mi hijo espere que yo vaya allá al menos y lo vea y me despida y verdad y bajó mi mamá y ese día me acuerdió que me hicieron un asado si me despidieron hasta bonito un asado mi mamá todo elegante y sí tomé la decisión y viajé para Cali solamente con mi objetivo no conocía Cali nunca había salido de Urabá solamente para Medellín pero de cerquita pero ya conocer Cali yo no sabía no conocía nada yo no había salido y la realidad me acuerdo yo que salí con con dos bolsos pero enormes dos bolsos grandes donde eché dos almohadas dos cobijas hasta dispuesto a dormir en las calles porque mi objetivo era alcanzar mi sueño y la realidad llegué un 2 de mayo del 2016 llegué yo a Cali cuando lo llamé llamé al preso el mío tío ¿dónde estás? yo le dije no estoy por acá ah ya le mando a la secretaria porque era la que me arrepentió no 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 yo llegué muy cansado yo me fui para un hotel y a dormir yo le dije al otro día yo me le presento allá me acuerdo yo que al otro día día lunes me le presenté allá con los dos bolsos y cuando él me vi me dijo wow Carlito le dije sí señor yo le dije yo supongo que era Carlito porque tenía los esfuerzos yo ah cuando voy Carlito entonces una vez el profesor muy atento le dijo hágame el favor y le da dos números telefónicos a la secretaria para que llame a su familia para que sepan que ya llegó y de verdad una vez y él empezó una vez a a llamar y una vez me dijo me hizo así vamos a hablar los dos serios yo le dije sí ¿qué pasó? comprometase conmigo algo y yo me comprometo con usted yo le dije dígame dígame la realidad ¿cuánto trajo usted de dinero? y yo le dije la verdad yo aquí lo que trajo era 500 mil pesos pero apenas tengo 200 porque ya me gasté 300 en pasaje pero tengo 500 más en la casa y él me dijo no vamos a hacer un trato los dos y le dije dígame usted se compromete conmigo y paga 3 meses de arriendo por adelantado donde usted quiera que hace porque ya veníamos hablando y que él me iba a buscar unas piezas y todo eso y yo le regalo a usted el estudio cuando él me iba así yo dije ¿a dónde es que hay que pagar? ¿a dónde? sinceramente pagué 3 meses de arriendo por adelantado me acuerdo yo cuando me iba a quedar la señora no quería arrendarme porque no es que yo no lo conozco a él es que Lorena mire que caliz caliente el caso es que la señora al verme ya estaba dormido en una silla pero lo cansado que estaba me senté me quedo dormido entonces ella tomó la decisión y me arrendó y la señora la verdad terminó queriéndome mucho me ha ayudado mucho me ha dado mucho la mano así empecé yo con Academia Caminando donde tuve la oportunidad de iniciar como estudiante y empecé a trabajar con Academia Caminando cuando un día yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un taller por allá en Nueva Latir las personas que conocí en Cali Nueva Latir en Celeste ahí empecé a trabajar la mecánica yo no sabía si no apenas cambiar llantas hacer cositas así y un día llegué tarde llegaba tarde a clase entonces me pegó un regaño me regañó carlito como es posible que usted venga de tan lejos y venga yo le dije ahorita hablamos ya bueno amigo ahorita hablamos cuando terminó la clase entonces yo les comenté la situación porque había llegado tarde que era que había llegado una persona nueva a trabajar pero que la persona se iba y me dejaba a mi solo y yo tenía que esperar para guardar todo porque la señora que tenía el negocio pues era sola y yo tenía que ayudarle entonces pero llegaba tarde entonces cuando él me dijo así me dijo ahora entiende hagamos una cosa yo le dije dígame Lorena se va a ir yo necesito alguien que me ayude yo le dije yo no soy secretario yo necesito alguien que me ayude acá yo le dije me dijo hagamos una cosa yo me comprometo a enseñarle a usted todo lo que yo sé oiga después es una palabra mayor ¿no? y le voy a pagar 700 mil pesos mensuales libre de todo y usted pues trabaja conmigo usted me ha inspirado confianza usted es una persona honesta es una persona trabajadora y yo confío ciegamente en usted cuando él me dijo así yo le dije pues sí él me dijo pero piénselo yo le dije no profe yo tengo nada que pensar yo aquí viene voy a aprender y si usted me da la oportunidad de aprender de estar en todas sus clases créame que yo no tengo nada que pensar pero sí voy a hablar con la señora donde estoy trabajando decirle que me voy a ir ¿por qué? y cuando sí al otro día yo le dije bueno profe ¿qué hay que hacer? y así empecé el proceso conmigo en la academia caminando empecé a estudiar cuando yo entré a estudiar en ese entonces el grupo llevaba dos meses por delante mío porque él me metía en el mismo grupo que ya había empezado y yo empecé así yo sí veía que yo estaba como enredados pero ya sabía yo no sabía pero ¿qué pasa aquí? el caso fue que después ya lo superé y empecé a hacer cosas ya el pro ya como la mano derecha del profesor y él empezó a darme la oportunidad por ahí a soltarme los estudiantes y uno con todo miedo todos nervios pero bueno ha sido un proceso señores y ahí vamos que bonito ¿no? que bonito ese proceso de que uno como que los puntos se van conectando o sea una decisión te lleva a una ciudad la ciudad te lleva a la cadena es como un camino que recorre que cuando uno se coloca ese objetivo en la mente de ser técnico de motos las oportunidades aparecen ¿no? este entonces fuiste a Cali te capacitaste eh trabajaste con el profesor una pregunta que que yo tengo es la siguiente ¿cuál es la inversión que tú has hecho que no haya costado más de 100 dólares? o sea 350 mil pesos que te haya repercutido algo de manera positiva la inversión que llega he hecho que no haya sido mayor a 100 dólares bueno eh pues yo pienso que la inversión que yo he hecho que pues ha sido pues pagar ese pasaje de allá donde estaba a llegar a Cali porque cuando yo tomé la decisión pagué ese pasaje fueron dos pasajes por cierto de Urabá a Medellín y de Medellín a Cali fueron dos pasajes el cual pues eh tenía 500 mil pesos y apenas quedaba solamente como con 250 mil pesos esa fue una inversión que fueron menos de 100 dólares el cual pues empataron mi vida porque tomé la decisión y hoy en día soy lo que soy por eso por haber creído en mí y en lo que hago o sea en las ganas de salir adelante y hoy en día pues para mí ha sido un éxito y ha sido la mejor decisión eh haber tomado ese día haber dejado ese trago tirado esa fue la mejor decisión de mi vida la realidad no me arrepiento y si tuviera que hacerle no la haría y ahora con más ganas porque hay que hacerlo listo por acá está edward gaviria dice que dios lo bendiga profesor carlitos usted es un triunfador yo lo conocí cuando usted recién llegó a la academia caminando en este tiempo yo estaba estudiando con el profesor weimar que es una excelente persona y profesor listo carlitos hay alguna frase que tú repitas a diario que sea fiel creyente una frase que te motive todos los días favorita una frase bueno primero que todo pues eh hay una frase que yo siempre mantengo que es que al que cree todo le es posible esa frase yo siempre se la he hecho a todo mundo cuando lo veo así con problemas que le tiene que le pasa no es que tengo dificultad yo le digo pero si usted se pone a pensar en los problemas te vas a sentir más mal claro más bien mira que puedes hacer para solucionarlo o sea para cambiarle la cara a ese problema no siempre los problemas son para hundirnos ojo los problemas son para que nosotros crezcamos cuando nosotros estamos en un problema y nos quedamos quietos nos hundimos pero si vemos el problema y decimos bueno estoy en un problema ahora que hago para salir de este problema ese sería como la la opción de uno mirar y crecer empezar a crecer buscar la salida me gusta esa esa interpretación no porque al final todos los problemas depende de cómo lo interpretemos y hay una pregunta que también me gusta muchísimo que es comparado con qué ok tengo un problema pero comparado con qué porque hay personas que también están en peores situaciones que nosotros como también hay personas que están en mejores situaciones entonces la comparación nunca sirve cuando es con otras personas quiero que te coloques siguiente pregunta quiero que te coloques tú hace 10 años atrás en donde estaba las personas que te rodeaban las cosas que hacía qué consejo le daría el Carlitos del día de hoy con toda la experiencia que tiene los conocimientos al Carlitos de hace 10 años bueno primero que todo pues sí a veces me he puesto a pensar en eso o sea 10 años atrás como dice un dicho si yo me permitiera volver a nacer tener 15 años pero con el conocimiento que tengo ahora a veces que no me lo quitaran imagínese qué haría uno tener 15 años pero con el conocimiento haría una maravilla ¿listo? pero también hay que dirar que los años son experiencias y eso se adquiere viviéndolo entonces pues a aquellas personas pues yo les daría el consejo o sea mirando hacia atrás es que no les de miedo de dar el primer paso nunca les de miedo háganlo ¿qué se puede perder? a mí no me dio la satisfacción de que a mí no lo intenté y no llegar a a 60 años y decir yo tuve un pensamiento y hubiera sido si yo lo hubiera hecho ¿dónde estaría? esa sería la otra entonces señores para aquellas personas que que están y amigos que yo sé que varios amigos lo están viendo tuve la oportunidad de ese día cuando estaba tomando la decisión de sentarme a hablar con un amigo me dijo estas palabras si Carlos yo también estoy cansado de estar trabajando acá yo también me voy a salir de este trabajo yo voy a atrás de mi cuenta pero ¿sabes qué me dijo? yo voy a pagar unas deuditas que tenga porque no puedo salir endeudado me pareció buena opción pero la realidad todavía está atrando en la empresa o sea que aquellas personas que tienen esos pensamientos de salir adelante es usted quien cambia el destino o sea es usted quien toma la decisión nadie la va a tomar por usted si quieres ser un grande debe de tomar acción inmediatamente o sea para mañana estar de listo toma acción lucha por lo que quieres y en este momento tomas una acción de aquí a cinco años vas a ver los resultados yo llevo en esto cinco años la realidad llevo cinco años tres años casi tres años con el profesor Weyman llevo dos años emprendiendo en el Tolima duré casi dos años acá llevo un año ya llevo tres años en el proceso la verdad que comparado cuando yo empecé no señores pues ha sido impresionante se han visto los cambios yo digo a veces yo me pongo a mirar y digo wow a donde hemos llegado o sea hoy en día quienes somos o sea nosotros venimos desde abajo hoy en día muchas personas profesor que yo hago muchos videos profesor usted enseña muy bien la realidad eso me hace sentir bien pero también digo la humildad o sea ante todo la humildad darle gracias a Dios por todos los logros que se han obtenido y los que vienen porque todavía faltan muchos pienso así entonces no siempre hay que tener en cuenta que cuando uno quiere algo no espere para mañana empiece desde ahora empiece desde ahora desde ahora recuerde que al que cree todo le es posible Dios siempre pondrá a las personas eh a tu alrededor para alcanzar tus sueños y las cosas no sean cuando uno quiere sino cuando es el tiempo preciso todo tiene su tiempo o sea uno dice porque justamente ahora si yo me pusiera a contarle todas las anécdotas el porqué y uno dice pero yo dije no vuelvo a decir más nada voy a esperar en su tiempo correcto y todo ha sido una maravilla porque la realidad ha sido un proceso claro totalmente pues resumiendo lo sería como que tomar la acción no dejarse llevar por el miedo de que de que no voy a triunfiar o que pasa si fracaso sino seguir ese deseo que uno tiene y también pensar en un futuro que que no queremos llegar a viejos y decir que hubiera pasado si yo hubiese ido detrás de mis sueños o que hubiese pasado si yo me fuese dejado a llevar por por mi pasión entonces viene como ese arrepentimiento no ser de esa persona por aquí hay un comentario de David Jordan que dice si puedes creer al que cree todo le es posible o sea si yo mismo no creo que es posible pues nunca lo será pero si yo creo aunque otros no crean y lo busco el momento llegará por aquí saludamos a Coner a Carlos Alberto a Elmer Romero dice Elmer desde que edad es accesible estudiar este oficio bueno primero que todo para estudiar y para no capacitarse no hay edades eso no hay una edad mucha gente dice pero ves que yo estoy muy viejo para aprender esto no 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 si a usted le gusta hágalo para el éxito no tiene edad hemos nos hemos puesto a mirar personas exitosas o sea el de el que da gente el de mad pollo como es que llama ese el que vende el pollo el Kentucky el KFC si ese exactamente va a cuánto edad empezó a ver no sé y quién llegó a ser hasta hoy en día o sea uno mira el éxito pero uno sabe que hay detrás del éxito entonces para esto no hay edades ¿listo? solamente que le guste lo que usted quiere hacer si no suena de moto es otra cosa pero algo de haber que te apasiona cuál ese va a ser tu éxito entonces no hay edades solamente tener las ganas y creer en uno mismo yo siempre les digo a los alumnos hay gente que viene y yo me quedo mirándolo y ¿qué está haciendo? no estoy conectando eso pero estoy perdido yo le digo venga no se preocupe porque uno dice pero es que ya la cabeza no me da yo estoy muy bien yo le digo no todo el mundo aprende solo que unos tienen una forma de aprender diferente a las otras ¿cuál es la suya? o sea siempre hay que buscarle como el lado de aprender el lado de de querer hacer las cosas hay gente que escucha y aprende hay otros que viendo aprende y otros que practicando pero si no aprende por A aprende por B aprende por C o sea pero de que aprende aprende debe de tener una forma de aprender o sea para eso no hay idea hay que buscarles como aprender como puedo aprender yo mejor me gusta eso y estoy totalmente de acuerdo con eso porque hay personas que aprenden auditivamente otra visualmente y otra escuchando y lo que caracteriza Academia de sueños creo que es eso ¿no? sí que se hace se explica en el tablero en el laboratorio lo hacen ellos entonces es como los tres métodos de aprendizaje y por eso es que la enseñanza ha sido buena para cambiar este comentario Ana Machado ¿conoces a Ana Machado? sí Ana Machado es mi madre dice mi madrecita sí hijito bello primero que todo Dios y los demás viene por añadidura que Dios te bendiga hijo y colme de miles de bendiciones que con Dios todo se puede ¿qué le dirías a tu mamá que te está viendo? bueno eh señores tú sabes que cada quien tenemos una persona a quien admirar pues yo admiro mucho a mi madre mi madre ha sido madre y padre para mí la realidad es una mujer guerrera que nos inculcó desde muy pequeños la honestidad y trabajar eso sí desde peladitos nos dijo mi hijo usted trabaja porque trabaja en la casa o sea eso se lo agradezco a mi madre que me enseñó a trabajar desde pequeño eh a mirar las cosas de otra manera y pues sí siempre ha sido una persona que me ha apoyado mucho eh ha estado conmigo siempre ha estado ayudándome porque la realidad en el tiempo de la pandemia señores que nos tocó encerrarnos porque arrancamos en la ciudad de Popayán primer mes y teníamos doce estudiantes un momento otro cerrar todo y nosotros nos poníamos la mano en la cabeza y pagando una rienda uy qué vamos a hacer y la realidad eh mi madre me preguntaba mi hijo usted cómo cómo está tiene comida y mi madre al grito y me dijo mi hijo yo la mandé a 100 mil pesos ella con mis hermanos se pusieron de acuerdo y me mandaban platica la realidad le agradezco mucho y y ha sido un ejemplo para mí eh tener a mi madre viva y que sea Ana Julia Machado mi madre porque es lo más lindo que tengo en la vida porque me inspira mucho tengo rato que no me veo con ella la realidad más de dos años señores estamos lejos retirados pero sé que me está escuchando y sé que me está viendo madrecita le pido a Dios todos los días por usted y y que nos dé fuerzas para seguir adelante y que los logros que tenga acá en mis sueños pues va a ser para todo listo listo excelente para la salud señora Ana y bueno seguimos por acá dice John Darío eso de la edad es verdad yo tengo 54 años y apenas hace 6 meses que empecé a aprender y ya voy a montar mi propio taller por aquí dice Juan muy buenos días quiero aprender dónde puedo bueno esta pregunta estamos en una entrevista al final ya damos información hola profe Carlos que bueno es saber su historia eso anima mucho a muchos saludos desde Atacames, Ecuador que Dios le dé mucha salud a usted y a su familia ya que viene machado ay que hermoso lo que le dijo a mi mamá que más bueno siguiente pregunta Carito esta me gusta mucho porque que cuál es el error fracaso o si error o fracaso que hayas tenido que te haya dejado un aprendizaje y que a partir de allí todo fue distinto o sea que tú digas gracias a eso vino esto bueno pues fracaso si me ponga a ver los fracasos pues yo pienso que fracasos no he tenido porque cuando uno fracasa en algo es es aprender o sea no lo tomo por el lado malo sino luego por el lado bueno ya sé que por ahí no vuelvo a meter porque ya tengo una experiencia de eso entonces pues eh en esa parte fracasos fracasos no pero si hay cosas que de pronto uno ve que que no volvería a hacer o sea una es no pensar negativamente porque cuando uno piensa negativamente no le va bien en la vida o sea ya ya nos tiramos como el baño el baldad de agua fría encima y ya estamos así mirar siempre en el momento difícil mirar la solución mirar que puedo hacer para cambiar entonces eh no pensar negativamente anteriormente pensaba cosas diferentes porque no tenía los conocimientos no era capaz no me sentía capaz pero cuando tomé la decisión de emprender empecé a ver algo en momentos muy difíciles señores porque cuando uno si tiene sus momentos difíciles porque somos seres humanos porque somos seres humanos entonces cuando me veían esa situación o sea que hacía yo me ponía a mirar eh buscar en youtube eh palabras que me motivaran y me pegué mucho al diario de un emprendedor es un programa muy bueno el diario de un emprendedor donde le decía que cuando todo mundo se tenga encima que echa fuerza y yo decía volví yo me ponía la fuerza y pensaba y decía si soy capaz si soy capaz y así ha sido el proceso señores y me he echado eh motivado siempre para para seguir adelante nos está yendo muy bien y uno dice guau que bonito es como le está yendo a uno pero uno dice pero gracias a que primeramente a dios y de que cuando uno tiene un sueño solamente hay que alcanzarlo y luchar por eso y la realidad va muy bien listo voy a revisar la cámara porque creo que se cortó vamos a ver no ahí están 100 personas listo bien eh me gustó eso no hay fracasos porque de todo se aprende no? todo todo fracaso error que uno comete en la vida uno dice bueno pero que es lo que estoy aprendiendo de esto y ya las personas toman la decisión de que ok aprendí esto si sigo por ahí soy un terco pero si cambio la manera de hacer las cosas tengo un aprendizaje y puedo llegar más rápido a las cosas no? esta pregunta me gusta muchísimo y es ¿cuál frase colocarías en un letrero que lo vieran mil millones de personas? una frase que colocaría sería en un letrero grande que dijera no fue fácil pero lo logré esa frase la colocaría o sea porque no es fácil pero cuando lo logra dice uno se pone a mirar para atrás y de donde vengo quien soy ¿pero por qué? porque no fue fácil pero uno creyó en uno en sus sueños y así sea como dice el dicho que llego llego así sea gateando como sea pero llego o sea y eso es un logro entonces esa sería la frase que colocaría no fue fácil pero lo logré eso me hace recordar una frase que que dice que cuando yo quiero cuando llegue mi lecho de muerte yo quiero llegar al final de mi vida quiero llegar derrapando en una broma de humo y decir todo rasoñado y decir wow que aventura de vida tuve y no estar arrepentido de las cosas que nos hicieron ¿no? empezaron a cambiar mis pensamientos yo andaba mucho con él pues o sea va que buenos amigos son muy buenos amigos y él siempre diría que maneja la moto vamos para la casa y él venía traer la moto y veníamos hablando y él me decía Carlito usted que es lo que quiere hacer y el proje me dijo Carlito porque si usted empieza a montar un taller ya está listo y está perdiendo tiempo porque usted sabe mucho pero yo siendo usted ya no me voy no montaría un taller Carlito hay mucha gente que quiere aprender mucha gente que necesita conocimiento y usted usted tiene talento si usted piensa montar una academia todavía le falta yo decía no pero yo todavía no me voy porque era un año yo duré dos dos años y medio entonces desde ahí empecé yo a mirar el mundo de emprender yo lo vi a él muy exitoso yo decía wow yo una vez pensé tiene una academia muchos alumnos pero eso no es así no así no es cuando yo tomé la decisión de emprender tomé a KM y yo dije no que a KM y yo pensé que la gente iba a llegar así a KM como arroz así no señores eso no es así pero ha sido un proceso y ha sido una enseñanza y y empecé a emprender y empecé a formarme porque cuando uno toma la decisión de emprender era ahí donde uno empieza a formarse a mirar que puedo mejorar y la vida me ha dado golpes y he estado en el proceso pero de todo ello he aprendido por eso le respondí ahorita que que cuando uno fracasa no hay fracaso para mí han sido experiencias que han sido muy bonitas y que si yo llegara a perderlo todo señores volvería a conseguirlo porque he vivido el proceso o sea sé cómo conseguir y llegar a donde estoy porque ha sido lo que me ha formado ha sido la experiencia han sido los fracasos que no lo hago como fracasos sino como experiencias que uno cambia y empieza a mejorar entonces desde ahí empezó la decisión de empezar a a emprender de tomar la decisión de enseñar la verdad que no fue fácil porque cuando el profesor me ponía a mí a dar las clases cuando él a veces le tocaba y me decía Carlitos de la clase y yo ya me dije poco gente yo no sé ni qué hacer asustado y el profesor como hagas clases tremenda y yo dije el profesor es muy bueno para dar clases y la verdad que no empezaba la confianza pero yo empecé a y me decía Carlitos lea mucho para que empiece a soltar y todo eso y yo empecé a hacer todos los pasos señores y cuando empecé yo a empezar a dejar el miedo a leer y a expresarme en el público y ya empecé como que si hubiera salido otra persona de mí ya conocer el tema y hablar con el público y manejar el público y yo dije wow y en qué momento me volví así quién soy yo y en qué me he formado y la realidad eso ha sido una experiencia muy bonita poder ver la gente que uno viene no sabiendo nada y se van sabiendo se van contentos y dice estamos logrando nuestro objetivo estamos formando estamos haciendo país estamos cambiando vida y eso es lo que nos llena de motivación y nos dan ganas de seguir adelante con eso señores Excelente aquí hay una pregunta que dice ayro dice saludo desde honduras estoy comenzando con mi taller pero siempre tengo temor de que me pidan hacer un trabajo que nunca he hecho que me aconsejas bueno primero que todo siempre va a haber una primera vez listo y nadie nació aprendido y nadie nació práctico y créanme que vamos a tener momentos donde van a venir clientes y vamos a querer hacer un trabajo y nosotros nunca lo hemos hecho pero díganme una cosa quien nació aprendido o quien no tuvo su primera experiencia entonces si nunca lo ha hecho vas a tener la oportunidad de hacerlo vas a tener la oportunidad de tener la experiencia no lo haga las carreras el error más grande está cuando la gente se arriesga pues mucha gente somos arriesgados pero hay una cosa entre ser arriesgado y tener confianza entre nosotros mismos y eso nos da mucho más fácil nos facilitan las cosas pero cuando uno no lo ha hecho entonces existe que lo voy a hacer y nunca lo he hecho entonces ya viene como ese temor y empieza como uno a tener esa desconfianza en uno mismo y es tan así que hasta nosotros mismos nos enredamos y cometemos los errores o sea déjense de confianza cógalo con calma haga las cosas bien y verá que todo le va a salir bien listo y si no le sale bien y si le tocó pagarle algo al cliente pues no lo tome de esa manera que perdió tómelo como un aprendizaje porque a ver perdiéndose se gana muchas veces le tengo uno para leer al cliente cosas que que no y si no que me lo diga Marcelo nos ha tocado imaginen la edad que nosotros que tenemos y se nos van las luces en estos días llegó un cliente empezando en la pandemia para que le cuadrábamos las luces y si claro la moto no carga le empezamos a revisar las luces el voltaje de la bobina ahí bien todo bien pero había que desconectar el regulador no y cuando vamos a revisar el sistema de carga y prendimos esa moto y aceleramos a fondo boom y el sistema de luces eran alternas cuando estalló esa farola puff que pasó aquí hermano y el cliente ahí al lado el cliente nos miró y no tuvo yo apenas miraba Marcelo y yo me voy a revisar claro no habíamos conectado el regulador y era un bombillo LED y se pasa ese voltaje y estalló bombillo cuánto cuánto invertimos ahí 80 y cuánto le cobramos al cliente 20 mil o sea que ese chistecito nos salió en 60 mil pesos más la hora de trabajo perdimos no aprendimos a qué aprendimos a ser más cuidadosos a ser más técnicos a hacer las cosas como tienen que ser a no descuidarnos y a conectar todo entonces no se perdió se aprendió si me acuerdo como si fuera así ayer ese día ese humo saliendo del tacómetro y el cliente al lado por aquí está Gregorio Calixto dice profe cuál es su mayor fortaleza también su mayor temor saludos desde Ecuador Gregorio Mendoza felicidades tiene muy buena técnica de enseñar entonces nos quedamos con las dos preguntas cuál sería tu mayor fortaleza y tu mayor temor bueno mi mayor fortaleza primero que todo es Dios o sea siempre me baso en las cosas de Dios soy cristiano de antemano y mi familia o sea son las cosas más importantes para mí solamente existen tres cosas tres objetivos primero Dios segundo familia y tercero lo que hago listo cuando no tiene a Dios es tenerlo todo pero si uno tiene su familia es mejor porque el éxito y la felicidad está en que uno esté completo y qué bueno es que cuando uno está alcanzando sus sueños hay con quien compartirlos en este caso pues mi familia gracias a Dios estoy distanciado mucho tiempo de ellos por emprender porque cómo iba a venir yo para Cali y traer a mi familia si yo no sabía ni dónde iba a llegar me tocó ahilame de ellos pero gracias a Dios hoy en día pues están conmigo y hoy yo les digo todo el esfuerzo que se ha hecho hoy estamos juntos estamos disfrutando gracias a Dios y lo que vamos a disfrutar porque si se vienen cosas muy grandes claro me gusta eso porque lo que dijiste de que vale tenerlo todo y no tener con quien compartirlo o sea nadie quiere un Ferrari la mansión y el dinero en la luna en Marte y sin tener a nadie con quien compartirlo la otra pregunta es cuál es tu mayor temor bueno mi mayor temor en este momento pues la realidad pues no no lo he visto así como un temor que tenga así porque si me pongo a pensar que que algo llegara a pasar una comparación sería que lo llegara a perder todo una comparación o sea pero si llegara a perder todo pues simplemente vuelvo y lo recupero porque como ya he dicho si se acaba Academia Sueños señores se acabará lo material porque Academia Sueños soy yo o sea en otras palabras yo puedo perderlo todo pero sé cómo volverlo a recuperar porque ha sido un proceso mi mayor temor sería sería pues uno perder la familia eso sí es mayor temor de uno porque es lo que uno ama la familia no y era perder a un ser querido pues ese es el mayor temor de toda persona pero la vida es así pero ahora no quiero y no quiero vivir eso pienso que sería me gustaría que fuera al contrario que yo me fuera primero y no pasar por ese dolor sería mi mayor temor listo que le aconsejaría a aquellas personas que quieren dedicarse al mundo de las motos a montar su taller a ser mecánico a ser técnico de motos que les aconsejaría bueno primero que todo a las personas que quieren que están estudiando con nosotros o que no estén estudiando con nosotros que quieren prender bien sea en las motos o en otra cosa en lo que les guste todos podemos listo nadie nació aprendido nadie es bueno de la noche a la mañana si usted mira a alguien si en ese momento me están mirando a mí yo soy igual que usted una persona carne y huesos soñadora nos define son nuestros actos nuestras eso es la diferencia entre que algunos lo hacen y algunos no lo hacen simplemente se llenan de temor entonces que lo hagan si usted tiene una idea loca una idea que cree que lo va a sacar adelante hágalo hágalo crea en usted llénese de valor prepárese si usted ve que le falta métase en el cuento si usted está preparado que usted quiere ser el mejor técnico estudie mucho estudie hartísimo y créame que va a ser el mejor métase de lleno entréguese en lo que realmente le gusta y lo apasiona y verá que cuando menos piense se va a mirar va a retroceder casi como se dice antiguamente quien era antes y la persona que es en el momento y dice wow en que momento alcancé todo esto y eso solamente era un pensamiento hoy en día es una realidad entonces no le de miedo de hacerlo hágalo tírese al charco como dicen por ahí listo me gusta eso esta pregunta es la siguiente el 2 de mayo hay una foto en facebook que dice como convertirte un experto en moto 2 de mayo a las 6 de la tarde que va a ser eso señores pues ese 2 de mayo me di una recuerda del 2 de mayo que yo llegue que yo llegue de Cali señores llegue de Urabá a Cali un 2 de mayo como convertir un experto en moto y hoy justamente vamos a sacar un video bueno señores primero que todo no solamente un experto en motos se va a convertir estudiando hay muchas cosas que hay que hacer un experto en motos puede ser atendiendo el cliente como recibir al cliente o sea la realidad pues vamos a hablar de todo un poquito vamos a hablar de como convertir un experto en motos en la electricidad en esto la cadena de sueños tiene materiales para que usted aprenda una pedagogía muy buena digámoslo así porque ha sido un proceso entonces pues de eso vamos a hablar ese día y quizás vamos a tomar a tocar a tocar el temita de pronto lo que yo viví hoy en día mucha gente nos sigue felicitaciones profesor Carlos profesor usted usted es muy bueno señores usted también es bueno usted también va a ser lo que usted quiere ser en su vida pero tiene que tomar acción tomar decisión y creer primeramente pues pedirle a Dios que es el que nos da la sabiduría la vida las fuerzas para lograr nuestros objetivos y ahí para allá llénese de valor y hacer las cosas listo que casualidad 2 de mayo hace 5 años y 2 de mayo dándonos una conferencia siempre de como ser un experto en motos ya para ir finalizando que a que se dedica Academia de Sueños y como ayuda a las personas a los que quieren ser técnicos de motocicleta bueno Academia Sueños se dedica a dar cursos virtuales presenciales de electricidad de motocicletas mecánica de motocicletas todo lo relacionado con motocicletas menos inyección electrónica por el momento por el momento pero por el momento nos dedicamos a cambiar vidas porque cambiar vidas señores porque que a mí un día alguien me la cambió que fue dándome el conocimiento que tenía para que tuviera yo una herramienta para trabajar entonces pues también luego de esta manera el cual he tenido la oportunidad de tener estudiantes que nos comentan eso por ejemplo si Aimae de de Paraguay de Paraguay de Paraguay él decía que él quería estudiar eso pero que no se le daba en la situación que no podía pero cuando iba a caer mi asueño ofreciendo el curso dijo la pensó pero tomó la decisión y hoy en día dice Profe ha sido lo mejor hoy en día ya está trabajando entonces llegar llegar a aquellas personas que no tienen la oportunidad de estudiar presencial porque está muy lejos de llegarles virtualmente llegarles con las herramientas que realmente necesitan para ser muy buenos técnicos para que trabajen señores motos hay en todas partes hoy en día las motos es un mercado muy bueno yo siempre le digo a mis alumnos muchachos si ustedes van a encarar esto van por un muy buen camino les comento las ventajas que van a tener y una de las ventajas que van a tener es que van a si quieren viajar por todo Colombia por todo el mundo lo pueden hacer porque muchas personas quieren viajar para una ciudad y dicen ay pero es que yo ya no sé nada y tengo mi trabajo acá y eso lo limita nosotros no que sepa de moto si usted se quiere ir por donde quiera irse ahí hay motos solamente tenga algo sepa y sea bueno en lo que hace esto métale amor 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 a lo que hace y donde usted vaya va a haber trabajo entonces esa es una opción muy buena sabes impresionante el arte de las motos super si totalmente cuando uno sale a otra ciudad y dice bueno si aquí hay moto y yo se arregla moto pues de hambre no me voy a morir porque se arreglan motos entonces es un oficio que en cualquier sitio que existan las motos se puede ejercer por acá hay una pregunta que dice que si vas para Medellín eh señores vuelvo y repito Academia Sueños está mentalizada para hacer una academia a nivel nacional o sea en ese momento si es la mentalidad y no es para Medellín porque uno que todo pues son muy lejos de mi tierra yo soy de Antioquia y pues mi familia está cerquita y yo puedo ir visitarlas digámoslo por ahí cada dos meses o cada tres meses me quedo cerquita ahí porque veo que Medellín es una ciudad pues una de las una ciudad más grande de Colombia donde se ven muchas oportunidades para personas que se quieren capacitar son muy emprendedores pues vienen como por estar catalogada por la ciudad más innovadora del mundo Medellín y si si yo lo permite esos están mis planes de tirarme para Medellín solo que uno tiene un pensado que el otro año pero Dios sabe las cosas solamente espero que cuando sea la voluntad de ellos y sé que nos vayamos bien listo y ya para ir terminando eh cómo pueden ponerse en contacto contigo las personas que quieran estudiar los cursos ya sea presencial o virtual cómo pueden saber más información acerca de los cursos bueno eh nosotros normalmente tenemos una página de Facebook una página web también donde publicamos nuestros cursos eh un canal de Youtube como Academia Sueños nos pueden encontrar Academia Sueños en Facebook en Youtube donde estamos subiendo toda la información sobre nuestros cursos eh en todo Colombia fuera de Colombia por grupos y si se quieren comunicar con nosotros pues en cualquier videito que le aparezca le va a aparecer un clic donde le va a dar y ahí lo va a llevar a nuestro WhatsApp de cual eh estamos respondiendo las preguntas si tienen una duda eh a respecto del curso ¿no? muchas personas nos escriben y ah ¿qué hago con esta moto? la realidad señores uno quiere ayudarles pero usted se imagina las personas que nos escriben de nosotros nos pongamos a responderles a todas señores nos volvemos locos porque recuerden que eh tenemos un compromiso y la realidad que hay que cumplir también y a veces si uno le responde a las personas muchas veces tiene el tiempo digámoslo así le colabora pero a veces no podemos no es porque no queramos sino por falta de tiempo ¿listo? entonces si desean comunicar con nosotros abriga sobre nuestros cursos pues lo pueden hacer eh a través de de número celular que es 301 668 005 para las personas de otros países eh recuerde que más 57 y ahí el número 301 668 005 nos pueden escribir por el whatsapp o nos pueden llamar que estaremos dispuestos para darle toda la información listo excelente ya la última pregunta sería como para cerrar ¿qué le diría a las 91 personas que están viendo este en vivo? bueno último mensaje de Carlos eh la última palabra pues en el acá en este momento muchachos ya ustedes son personas exitosas con el mero hecho de estar viendo en este momento esta entrevista son personas que ya están por el buen camino y es que están viendo personas que estamos contando nuestra historia de lo que ha venido el proceso y de pronto usted se la está escuchando porque usted está interesado y está en el camino correcto que está en el emprendimiento entonces eh ya eres una persona triunfadora vas por un buen camino no descuides cree en ti mismo y échale ganas o cuando menos piense te verás donde quieres llegar todo tiene su tiempo pero vas por un buen camino excelente eh excelente palabra gracias a carlito acá en mi sueño por este espacio y también por compartir esa historia esa historia de que se puede de que es posible de que cuando uno sabe lo que quiere alcanzar las cosas de que no va a ser fácil pero detrás de un sueño está detrás del miedo están los mayores deseos y los sueños de nosotros carlito eh la invitación para el próximo fin de semana las personas que que quieran convertirse en un experto en moto bueno eh la invitación para aquellas personas que se quieran convertir en un experto en motos eh Academia Sueños pues vamos a tener un un en vivo el 2 de mayo eh 6 de la tarde 6 de la tarde para aquellas personas que quieran eh escuchar de lo que vamos a hablar que es lo que vamos a ofrecer eh el máster de motos de que se trata esta conferencia entonces pues la invitación para el día 2 de mayo eh día domingo a las 6 por youtube a las 6 de la tarde pues youtube también lo vamos a publicar por nuestra página facebook listo entonces señores siempre que hacemos estas cosas recordemos 300 400 personas y la realidad es es bonito cuando uno dice en que momento ya la gente tiene tantos seguidores pero eso es lo que nos motiva acá y a seguir adelante y de decirles a ustedes que si se puede señores si se puede todo se puede listo listo señores para aquellas personas que quieran asistir el próximo domingo en la descripción de este envío está un enlace para que se puedan registrar listo y ya para finalizar pues que tengan buenas noches saludos y nada que nos vemos el próximo domingo si señores nos vemos el próximo domingo que tengan una excelente noche gracias 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 gracias